Música Muy buen día amigos madrugadores, el placer de saludarlos y empezar juntos a repasar lo que está pasando con la meteorología a nivel nacional. Bueno, está claro que hay un gran sistema nuboso que está ingresando desde el Pacífico hacia la República Argentina, pero este sistema nuboso encierra algunos detalles particulares. Por ejemplo, se asocia a un centro de baja presión que está sobre el océano Pacífico, un vórtice, un pulso de aire frío en altura que está a la misma latitud que se encuentra en la provincia de Neuquén sobre el océano Pacífico. Pero un frente frío, un frente frío que se extiende de esta manera, conecta el océano Pacífico con el océano Atlántico. A su vez, este sistema frontal, por decirlo de alguna manera gráfica, se enrosca en torno a este sistema de baja presión y separa dos masas de aire totalmente distintas en cuanto a temperatura y humedad. Una templada cálida, muy húmeda, que llega hasta el centro de la provincia de Buenos Aires. Ayer, por ejemplo, Mar del Plata empezó con una temperatura de un grado y ahora tiene dos décimas de grado bajo cero, mejor dicho. Esa era la sensación térmica y ahora tiene doce grados. Claramente era un frente cálido, es un frente cálido que vino de la mano del viento del norte, que comenzó en la tarde del domingo. Y ese aire cálido empieza a entrar en conflicto con la llegada a este frente frío. Así que este sistema va a estar determinando entre el día de hoy y mañana, quizá el momento meteorológico más importante para la franja central de Argentina. Empezamos a desmenuzar. ¿Qué es lo que esperamos para Mar del Plata? Bueno, todo esto, todo esto, cuando pase para este lado, va a terminar formando un centro de baja presión que se va a ubicar sobre el Atlántico. Así que vamos a tener tres días, hoy, mañana y pasado mañana, jueves, una situación de tiempo inestable en la costa. Hoy con aire templado, húmedo, con algunas lloviznas. Mañana, igual, templado, húmedo, algo ventoso, la probabilidad de algunas precipitaciones intercalándose con alguna mejora temporaria. Y el jueves comienza a cambiar, porque ya nos ponemos del otro lado de la baja presión, rotará el viento al sudoeste, bajará la temperatura y empezará el panorama a mejorar. ¿Qué va a pasar en la zona de Mendoza? En la zona de Mendoza, en realidad, el momento para la cordillera, el día de hoy. El día de hoy y parte del día de mañana, porque toda esta nubosidad se va a seguir apilando. Esto podría traer algún tipo de inconveniente para el paso internacional. Podría haber, nuevamente, acumulación de nieve en sectores de la cordillera occidental, más que nada. Es la ruta que eligió el aire polar para pasar. Y del lado argentino, yo creo que hoy vamos por un día de tiempo bueno y con una temperatura que en la capital de Mendoza podría estar entre 17 y 19 grados. La acción va a estar en cordillera. Y para el día de mañana, ya habrán, habiendo pasado el frente, se espera que rota el viento al sur, que aumente la nubosidad. Otro tipo de nubosidad. Esta es nubosidad en niveles medios y altos de la atmósfera. La otra, la de mañana, más nubosidad baja, más estratiforme, más cercana al suelo. Pero podrían darse algunas lloviznas, pero muy débiles, muy aisladas. No tienen peso en el pronóstico. Y después ya, el jueves, se retira toda esa nubosidad y queda reestabilizada la masa de aire. Claro que acusando días de amplitud térmica importante. Mínimas que tienden a bajar, haciéndose compatible con heladas. Y máximas que vuelven a intentar subir. Esto entonces, esto que estamos viendo en pantalla, es lo más importante que nos va a ocurrir meteorológicamente hablando en las próximas 48 horas. Después sigue el buen tiempo. Después sigue el buen tiempo para la mayor parte de la franca central de la República Argentina. Y además no viene con aire helado. Yo creo que el único momento frío es el que está previsto para el día de mañana. Para la costa atlántica también esto va a afectar el día jueves. Pero en el resto, Córdoba, La Pampa, zonas de Cuyo, noroeste argentino, no se va a percibir un marcado descenso de temperatura. Por lo menos para lo que resta de esta semana. Seguimos en cualquier momento. Ya saben, nos podés seguir en infobrisas.com. En cualquier parte, teniendo la aplicación. En Radio Brisas Mar del Plata, 98.5, 94, Tres Candil, 88.9, Pinamar. Nos podés seguir en Canal Acequia de Mendoza. Nos podés seguir en la 91.7 CNN Mendoza. Y nos podés seguir en Radio Líder. Y por supuesto que acá también en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y el curso sigue abierto, sigue disponible. De hecho, va a seguir abierto y disponible por mucho tiempo. Gracias y hasta cualquier momento.